Nosotros estuvimos participando de un congreso internacional en la ciudad de Foz de Iguazú, en Brasil, Estado de Paraná, donde se congregaron más de 70 panelistas, expositores, sobre los distintos temas vinculados a la agricultura, tanto los avances tecnológicos como también la presentación de algunos problemas y cómo se pueden solucionar. Realmente fue un evento importantísimo, es que pudimos participar gracias a la gestión que hizo el MAIMA, que es la ONG que trabaja con nosotros, articulados para el desarrollo de la piscicultura de acá de la provincia de Misiones. También participaron compañeros del Ministerio del Agro. Se hizo, ya es la cuarta reunión de mujeres piscicultores. O sea, en Brasil hay organizaciones ya que tienen que ver con las mujeres que se dedican a la actividad piscícola. Están algunas directamente vinculadas a la producción y otras vinculadas también a otros aspectos, por ejemplo, la parte de industrialización, por ejemplo, el curtido de la piel de las diferentes especies de pescado, la elaboración de proteínas enriquecidas para, por ejemplo, elaborar yogures a base de yogures proteicos, quesos también con proteína de pescado.